Entraron cinco hombres, bueno, entraron tres a la pieza de mi mamá que da para este lado y del lado de allá entraron dos más. Bueno, todos estaban durmiendo, mi mamá empezó a gritar, le empezaron a decir callate, hija de Pú, etc. La agarraron con una almohada, le metieron la cabeza dentro de la almohada para que se calle. Bueno, para todo esto fueron a la pieza donde estaba mi hermana, que estaba con su amiga, y bueno, le dijo apagar los celulares y dámelos. Bueno, a mi hermana le pegaron en la cabeza, muchas veces, piñas en la cabeza, y le arrancaron de los pelos. Muy violentos fueron. Sí, la verdad que sí, en realidad no todos. Uno era el que estaba más violento que, según dice mi mamá, ella piensa que estaba drogado. Sí, sí. ¿Han sabido de robos violentos en esta zona? Sí, bastante. De acá, de un año ahora, hay un montón. Sí, bastante. Antes no era así, no sé por qué. Ahora está imposible recorrer de noche acá, nada. ¿Y llevaron algo de ustedes, de pertenencias? Sí, se llevaron 600 dólares, 30.000 pesos, oro, bueno, eso. ¿Eran ahorros que ustedes tenían acá en su casa? Sí, porque justamente mi mamá se iba a hacer una operación y tenía que pagar justo ayer. Y bueno, entraron y se llevaron todo, todos se llevaron. ¿Sabe cómo entraron? Por esta puerta, por la entrada, con llave encima. ¿Tenían la llave de la casa? Aparentemente sí. ¿Y no saben cómo sucedió eso? No, ni idea. Porque ninguna de nosotras perdimos nuestra llave, nada. Así que no sé cómo pasó. Encima, a la amiga de mi hermana le robaron los documentos con la llave de su casa. Así que también es otro peligro, digamos, ¿no? ¿Estaban armados? No. No. Por lo que vieron ellas, no. Pero sí vinieron en dos autos y bajaron solo los del auto blanco, porque están las filmaciones. ¿Hicieron la denuncia? Sí. ¿Y la policía les dijo algo? ¿Tienen sospechas de quiénes son? No, nada. Sé que son los mismos del geriátrico. Dicen eso. O sea, en los mismos autos. Sí, los mismos autos. Un Clio negro y un Fluence blanco. ¿Y hay presencia policial acá en la zona? Sí, pasan. ¿Viste? La policía local pasa de vez en cuando. Pero si ponemos la alarma, llega dentro de 20 minutos, cuando ya pasó todo. Pero bueno, ojalá se solucione esto. Vamos a ver qué pasa.